¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo ¿Cómo veis? Hemos llegado a los 40 suscriptores ¿Cómo veis? Estamos en Minecraft Story Mode Es una historia de Minecraft Mola un montón Seguro que va a molar un montón Porque yo no lo he jugado Y bueno chavales Vamos a ello Y seguro que va a ser como en Minecraft No estoy seguro Pero yo creo que sí Vamos a darle a jugar Y eso A Kagelejo mis personajes Quiero ser chica Yo quiero ser chico Uy, este me encanta Buah, cómo mola Pues eso chavales Vamos a ello Buah Qué ganas De jugar El episodio 1 O el 2 Pues he empezado con el 1 Hay varios episodios, eh Mola un montón Voy a empezar por el 1 Y ya está Nothing will Can last forever And every legend No matter how great Fades with time With each passing year More and more details Are lost Until all that remains Are myths Half-haves To put it simply Lies ¿Y estos quién son? ¿Va bien? ¿Esta que científicaba algo, no? ¿Está en minero, seguro? ¿Y eso? Yo ese equipo elegiría al azul O no sé si hay que elegir, no sé ¿Cómo los Enderman? ¿Cómo andan? El dragón Ah, no, no, perdón Aquí va a haber una cosa ¿Se lo han cargó? Son buenísimos los tíos estos, eh Buah ¿Cómo vuela? ¿Esto será el futuro, no? O no sé Con algún rojo Ah, bueno, entonces no ha sido el futuro, ¿no? ¿Qué es eso, yo? ¿Y ya quién es? ¿Mi compañera? ¿A qué elegimos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puedo elegir para hablar? No sabía eso, eh ¿Para una vez en Nong? ¿Eso sí es verdad, eh? ¿Algunas? ¡Oh! ¿Somos perdidores? Arriba a la izquierda salen como... cosas ¿A que es un zombi por la letra? ¿Qué es eso? ¿Otro compañero? ¡Adiós! No es gracioso, la verdad Que puede ser de verdad Es que me lo he creído y digo, ¿vos gustó? ¿A la cúmula? ¿Es un dragón? Oye, pero puede ver, ¿no? Pues mira, ya tenemos otro compañero A ver si vas a tener otro Vale ¿Qué pasa? ¿A que ahora lo manejo yo? Vale, chavales Hemos visto Si queréis adelantar el vídeo O si no, pues eso Hemos visto que Hay Dos compañeros nuestros Uno se llama Axel Y la otra, pues no sé Pero bueno, luego lo sabremos Si queréis Decidme en los comentarios como se llama Y eso Y bueno, chavales Vamos... Y encima ahora Podemos hablar con... Con ellos Con elegir algunas opciones de hablar, ¿no? Y bueno Y también Y luego tenemos un cerdito Que no sé de quién es No sé si es mío O de ellos Y bueno, chavales Vamos a empezar Porque ya me puedo mover Vale A ver Mirad, a ver Y diréis, ¿cómo he descubierto este juego? Porque me he ido al game Y ya me lo compré Tijeras A ver Eso es mi inventario Yo voy a descubrir todas estas cosas A ver Y eso Me lo ha regalado a mí ¿Qué dices? Ruben Que pasa, ¿que lo entiendes tú todo o qué? Lo entiende todo este, eh Ahora si hay más cosas Míralo Míralo Que cojamos algo, eh Mira Ahora si no hay nada más Por aquí Ya nada, ¿no? Pues salimos ¿Qué hace? ¿Qué? Hay que bajar y que... Porque va... Diecara es el pechocho El Gabriel Si la verdad me encantaría Ajo lo conocemos eh Ajo lo conocemos ¿Valin? Ajo lo conocemos ¿Todo puedes acceder? ¿Veis? Pone, ahí, pone, ellos lo recordarán. ¿Qué pasa? ¿Que todos lo recuerdan? ¿Qué? ¿No pueden hablar español o algo? ¿No pueden hablar? ¿Un zombi? ¿Vas a ver los zombis? A ver. ¿Es un monstruo, está bien? ¿Es un monstruo? ¿Estamos muy listos? ¿Un zombi? ¿Vas a ver los zombis? ¿Es un monstruo? No estoy construyendo un zombi ahora mismo, pero bueno. ¿Esto lo dice? ¿Eh? 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 Vale, uno se esparce por otro, ¿eh? ¿Es cierto? Ah, vale, ya viene con nosotros. ¡Oh, cómo mola, que podemos hacer estas acciones! ¡Cómo mola, chavales! No lo sabía. Ahora... ¡Qué rápido lo estoy haciendo! Porque ya me... Porque va a ser lo mismo, ¿verdad? ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vamooooooon! Vale, aquí hay que darle... ¡Ah, no! Al círculo, al cuadrado. Al círculo... Al cuadrado. ¡Ah, ya está! ¡Corremos! ¡Oh, Dios! ¡Buah! Subimos... Subimos... ¡Subimos! ¡Oh, Dios! ¿Que soy aquí veloz? ¿O qué? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! He tomado un montón, chavales. Jugar este juego... Que lo dejo abajo en la descripción. ¡Arriba! ¡Ja, ja! ¡Un montón, chavales! ¿Os imagináis? Esto es el Minecraft de... O sea, el Minecraft real. ¡Buah! No estoy solo listo para construir. Estoy listo para construir. ¡Estoy listo para construir! ¿Quién es ese? A lo mejor el perdedor eres tú, eh. ¡Ah, bueno! ¡Pandilla mala, no! Estos lo conocen, eh. Yo no. Ese es el pase bueno, eh. No lo sé. Este pase es... Tonto. Hombre del equipo. Vale, que lo elijo yo. Lo del cerdo. Por el... Único. Este. Por el Rubén. ¡Se lo cabe! Ah, estos se ríen. El Lucas no hace nada, eh. No sé. Tengo una cara de aburrido o algo. ¡Un cofre! Para mí. Ah, que puedo correr dándole todo el rato al botón. Tampoco. Mirar. Espera, eh. Le voy a dar... No sé dónde. A triángulo y mirar. Ah, no. A ver. Mirar cómo corro. Ah, no. Ah, no, no, no. Me he liado, me he liado. No hay más cosas para interactuar. Aquí hay un cofre porque no lo puedo abrir. No sé. Bueno, vamos a nuestra cabina. Vamos. ¿Van a hacer un faro estos o qué? Al arco iris. No hay problema, vamos a ganar. Losers. ¿Cómo ganemos? Esos son unos picados, eh. Estos son unos picados, eh. Estos son unos picados. Tu mascota. Si tienes, claro. Eso es. ¿Ahora qué os pasa? ¿Y eso? Ah, que lo conozco. Que lo conozco. Está más de nuestra compañera, eh. O no. O no. O no. Bueno, no. gusta. Estoy haciendo malo ahora. Vamos. Se le habrán currado a los del juego, eh Mola un montón A ver, ¿cuál? Este es el del rap, a ver qué pasa No sabemos Volaría jugar a muchos jugadores De eso no sale Una, dos Y tres Vamos A construir ¡Ey, vamos! ¡Uuuh! ¿Qué zombies este? Ya va por ahí ¿Para qué sirve esto? ¿Para hacer una explosión o algo? ¡Vamos! ¡Ahora sí el zombie! ¡Uuuh! ¡Cómo mola tú! ¿Os gusta, chicos? Bueno Que la gente hace más cosas raras Ahí había una bobeada, ¿no? Vale, dale A la palanca ¡Vamos! ¡Uh, uh! ¡Esto parece muy cool! ¡Nos ganaremos esto! ¿Cómo puede a nadie no ganar? ¡Buen call, Desi! ¡A la gente le gusta! ¡Vamos! Te gusta, ¿eh? Ese es uno de los héroes De esos, ¿no? ¡No! ¡Estar de cuidado! ¡El picao! ¡No! Muy pesado el tío Este, ¿no? ¡Ah, por Rubén! ¿Que es un animal? ¿No? ¿Esto lo puedo hacer otra vez? ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Ahora encontrarlo! ¿Esto está aburrido, no? Vale ¡Cumula, eh! Hasta que esté quemado Sí que es de noche ya, ¿no? ¿Qué es rápido? Casi ¡Cumula los gráficos y todo eso, eh! Vale, yo lo voy a buscar ¿A qué tengo que andar o algo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dame un ojito si te puedes oírme! Ah, sí, ahora sí ¿Y puedo cambiar? ¿Sí? ¡Cumula! O sea, aprietas al Justin Y lo llamo a mirar Ahora no me deja A ver aquí Nada, ¿y esto? ¿Y nada más? ¿Aquí había algo aquí? ¿Aquí había algo, no? ¿No? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Y si me voy por aquí? A ver, hay que irse por aquí, eh Ah, pues sí Adiviné Vale Vamos a... Huellas de cascos aquí también, ¿no? ¿Una zanahoria ahí? No, pero no vayas por ahí Ah, vale Yo con la zanahoria, que la quiero Quiero la zanahoria Oye, si me acerco a ella, ¿qué pasa? ¿Me voy a dejar de algo? No, no O sea, ¿tú no comen zanahoria, me parece, no? ¿Es ese loco me loco, conejos? ¿Dónde? No los escuchas Ahora, vas a perseguir las huellas Que yo creo que ya no hay nada Vale Yo pues acaso tengo la sangre Se... Se ha cortado Adiós Nada, pero estos no son Ya está con el disfraz, ¿no? A ver Más huellas Se alejan de nosotros Los cerdos no hablan para empezar Pero bueno Si tú entiendes el idioma de los cerdos De los cerdos Pues bueno Vale ¿Y se los llamo otra vez? No me deja, tío Ahora Vamos a buscar por esto ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! Es que yo no sé Pero he visto moverse los arbustos, ¿no? Vamos a seguir otra vez las huellas Que mejor es por aquí Esperad ¿Dónde están las huellas? Creo que indica por ahí, ¿eh? Ahora sí que le he dejado terminar Pero es justo, ¿eh? Ya es de noche, ¿eh? Y tan miedo Te estás cagando tú mismo Yo por ahora no ¡Ah, chavales! Que puedo correr ¿Es el disfraz? Solo Si no está, si no está Quita, quita, quita Vale, ya está ¿Sabéis cómo correr más rápido? Ahora os lo digo Esperad Vale Si jugáis de play Es al R2 Mirad ¡Uh! Al R2 y corréis, ¿vale? Y... Y si soy de teclado Pues no lo sé Alguna tecla será Si soy de teclado A probar No puedo correr, ¿no? Vale, vale A ver, a ver, a ver Hay una cosa Y si voy para atrás ¡Uy! Esperad un momento A ver si puedo irme para atrás No, vale Oscar Vale Un cerdo ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Qué tanto? ¿Qué es de noche? ¿Cómo aparezcan monstruos? Es que tengo que decirlo, tío Aparecen monstruos Es que lo tengo que decir, tío Mira, y encima son zombies Los que he dibujado ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uah! ¿Lo puedo esquivar? ¿Cómo es esto? Vale Hay que estar atentos Entonces es escapatoria Entonces, ¿qué hacemos? Ah, que peleamos Ah, que peleamos ¡Ah, cómo mola esto! Toma el porsaco Venga, vete para allá ¡Aparcado! Y al triángulo Y al círculo ¡Cómo mola, chavales! Jugar a este juego Que creo... Yo creo que había más historias, ¿eh? Yo voy a por este Vale Aparcado 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 Uno de ellos dos Aquí ¡Oh, Dios! ¡Que me ha pegado! ¡Esa es mi vida! ¡Está ahí arriba! Aparcado Siguiente Oye, aquí no puedo esquivar o algo ¡Es que se me ha roto! ¡Espérale con el puño o algo! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡Aquí tengo que darle a los botones! ¡Lo sabía! ¡Vamooos! ¡Cuadrado! ¡Guau, como buenas las interacciones estas, eh! ¡No! ¡Y otra vez! ¡Vamos, Jessy! Creo que se llama así No, Petra, Petra Jessy la otra Que ya sabemos el nombre Gracias, Petra Uy, mira Lo que me he cogido Petra puede ser nuestra novia, ¿eh? Nos ha salvado Y eso ¿Estamos en una cueva? Vamos a casarnos ¿El qué? Ah, que yo soy Jessy Entonces Tengo nombre de mujer, creo No lo sé ¡Hala! ¿Gusta el libro 1? Bueno, hice lo que hice Lo que quieres O sea, cosa vale un diamante ¿En serio? ¿En serio? Ajá Vale ¿Por qué no? Yo te apoyo Vas a ser mi novia ¿Vas a ser mi novia? He trago a recordar, ahora, creo ¿Qué? ¿Qué dice que voy a craftear? ¿Cobre? ¿Cobre? ¿Voy a hacerme una espada? Oye, ¿puedo hacerme otra cosa? Voy a pensar En un crafteo Que puedo hacer otra cosa ¿Sí? ¿Una pala? No No puedo Vale ¿Puedo hacerme la espada? ¿Cómo la esto, chavales? No puedo creer No puedo creer En lo que podemos craftear Y si queréis Apoyar este vídeo Pues apoyad Los que van a venir Y bueno, chavales Vamos a ello ¿A dónde vamos? ¡¿ wasis! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Voy a dejar esa opción Eso es verdad Son mis compañeros ¿Cómo se caiga este puente? Yo creo que no, eh Qué guapa el puente ¿Os imagináis que lo haga con Minecraft? Molaría ¿Cómo lo sabía? A matarlos Yo tengo una espada de piedra Que eso es más resistente Y eso que lo hemos jugado a Minecraft En la mansión YouTube Yo tenía una espada de piedra Antes La vamos Hay que pelear, yo quiero pelear Vamos Ella tiene una espada de Iron Ah, vale, ya está Aparcado Aparcado Quita, adiós Son demasiados Hola, cómo mola Cámara lenta incluida y todo, eh Aquí los creadores ¿Ah, ya empieza el juego aquí o qué? Cómo mola Estamos juntitos ¿Qué cara pone? Adiós Vete, vete, vete ¿Qué cara ha puesto? Fuera No No Pollitos Creo que algunos no han muerto, eh Habrán saltado Murciélagos Si cojo uno No, no puedo Cómo mola esto Bueno, esto ya no Parece que el agua está madura Cómo ha caído Ahí viste una sombra de zombie Vale Todo eso es una tienda Esos llevan los de Sí, el Gabriel y el otro El minero Rotatrap nuestra Bueno, tienen cascos Ya hemos sabido varias cosas Podemos pelear, craftear, de todo Anda, mira ¿Qué pasa? Está flipando Han ganado ellos No me digas Que claro el tramposo Nos rompen lo del zombie Hay que ser positivos Estas empezando ¿De ahí? No tanto No tanto en el culo Bueno Hay otro cofre No me gusta esto Un rincón de estos oscuros Buah Miradlo el cofre Hay alguien atrás ¿Cómo lo sabía? ¿Este quién es? ¿Para hacer malo? ¿Cómo? Un momento ¿Ha dicho que soy su compañera? Vamos ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Que no soy una tía Soy un tío, eh Vamos a ver ¿Qué pasa? Yo no voy a mentir por ahora ¿Por qué se queda mirando? Ah, se llama Ivor O sea, que se había llamado Iron Man Tiene nombre de eso ¿Ves? Dice mi amiga Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento Tómala, anda Pesado Pesado Aquí no hay nada Este tío es muy sospechoso Mira cómo se va allá Vamos a por él Vamos a por él Vamos El novio de la novia Pero la verdad es que soy un chico, eh No soy una chica Me están llamando aquí Vale, vamos Ahora, se lesionamos esto aquí Bueno, chavales Vamos a dejar este episodio por hoy Diréis No, ¿qué quiero más? Vale Pues el siguiente vídeo Lo vais a ver, ¿vale? Y bueno, chavales Si os ha gustado este vídeo Dejarle a like Suscribiros Si os gusta este juego Y jugarlo Que mola un montón Podéis craftear cosas Pelear Como veis Con la espada podemos pelear Y eso Conocéis amigos Y eso Y bueno Si queréis saber más cosas Dejarle a like Suscribiros Y ya saldrá el siguiente episodio Así que Bueno, chavales Chao, chao Gracias 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 Gracias